La licenciada Marisol Acosta lleva adelante un centro de atención integral a menores con algunas discapacidades y ahora apela a la solidaridad de la ciudadanía y también el apoyo de los empresarios e instituciones. Estamos llevando a cabo este proyecto a través de que hace mucho tiempo ya empezamos con la gente de la gobernación de Itapúa. Yo trabajé durante 10 años con la señora Irma Vera y la licenciada Marta Segovia, gracias a ellas también y a la licenciada Nil Salón del Ministerio de Educación. Empezamos este sueño, ¿no es cierto?, con la gente mayor para vialfabetizar a los adultos. Dentro de todo esto, ¿no es cierto?, fui vialfabetizadora con ellos casi 7 años. Después también estuve como coordinadora del sistema, ¿no es cierto?, en los 30 distritos de Itapúa. Gracias a eso aprendí muchísimas cosas. También al tener un niño con autismo, porque tengo un hijo, ¿no es cierto?, empecé a ver, ¿no es cierto?, también niños con capacidades diferentes. Así igual que mi hijo. Fui aprendiendo a través de él también y estudiando también a través de la psicología, también con ayuda, ¿no es cierto?, del doctor Basilio Torre, el neurólogo ya fallecido. También, ¿no es cierto?, las compañeras psicólogas, psicopedagogas, Senade me ayudó muchísimo porque llevaba a mis niños ahí. Inclusive le llegué a llevar a mi hija, que no tiene ninguna discapacidad, para que ella pueda también aprender y estar con su hermano. Y aprendimos muchísimas cosas todos juntos en la familia. De ahí que quise, ¿no es cierto?, yo también ayudar a los niños. Y dentro, en este pequeño lugarcito, aparte, ¿no es cierto?, de vialfabetizarle a los adultos, le ayudábamos a los niños. Y así fue creciendo. Cada vez he visto más y más niños. En un tiempo fuimos a la escuela, ¿no es cierto?, ya Kennedy, acá que es del barrio, y le pedí permiso al director para poder, ¿no es cierto?, entrar a ver los niños que necesitaban ayuda. Entonces, ¿qué hice? Llamé a Asunción, a la gente de Asunción del MEP, para niños con capacidades diferentes, teniendo una amiga, ¿no es cierto?, en el ministerio. Ellos me proveyeron de materiales y de personas para poder capacitarle a las profesoras de acá de la escuela. Siendo así, ¿no es cierto?, que yo doné mi tiempo durante dos años. Estuve yo, ¿no es cierto?, delante de este proyecto con las mamis. ¿Por qué? Porque en cada grado había de 10 a 15 niños con capacidades diferentes. ¿Qué quiere decir? No es una enfermedad, es una condición que tenemos que aprendernos, ¿no es cierto?, a vivir con ellos, pero ayudarle al niño. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacían charlas para la mamá, para los padres, para que ellos aprendan a convivir ellos mismos, en primer lugar, con sus hijos. Realmente lo que me convenció para sumarme a este sueño de la señora Maricel es su entrega, más que nada como mamá. Sabemos que el amor de una madre todo lo puede. Así comenzó a trabajar, a ser autodidacta prácticamente para ayudar a sus niños. Me conmodió mucho la historia y en el momento que me dijo, mira, esto quiero hacer, le dije, contá con mi ayuda. Hoy estoy aquí para trabajar con los padres presentes, estoy especializándome en lo que es la educación emocional. Y justamente mi trabajo va a ser un poquitito dar esa contención a los padres tan necesario, porque sabemos que a veces se sienten sobrepasados al no comprender qué pasa con su niño. Muchos de los problemas diarios justamente a veces hacen que la vida sea difícil, y más aún cuando tenemos un niño con cierta condición, que le cueste quizás socializar, que le cueste aprender. Así que esa es mi contribución a esta causa, que espero que realmente llegue al fin que la señora Marisol desea, porque hay mucha, mucha necesidad, hay muchos niños que van a ser beneficiados y por ende su familia, y también, por supuesto, la sociedad toda. Porque tenemos que tener en cuenta que son niños que van a convertirse en adultos, y que tenemos que potenciar sus capacidades para que se conviertan en personas útiles a la sociedad, de acuerdo a las capacidades que cada uno de ellos posee, que de hecho que todos lo tienen. Entonces descubrir esas habilidades derivándolos a los profesionales pertinentes va a ser el trabajo de este centro. Reiteramos que pueden comunicarse al 0986-3090-88.